Vamos a hablar de los chicos católicos que nos contaron cómo será la película que rodaron el año pasado y se va a estrenar muy pronto. Se viene la película de chicos católicos, así que estamos también muy felices y expectantes por eso. Por favor, decile a Tincho qué dije yo cuando vimos la película, para que no quede como que soy así obsecuente ni chupamedia. Porque el domingo nos juntamos a verla por primera vez toda entera juntos y dijo, qué buen actor es Tincho. Pero te lo juro, está re bien Tincho actuando. O una sola escena hicimos. Pero estuvo muy bien. Una sola toma, bien. Toma única, actor de una toma. Espontaneidad, muy bien, muy bueno. Me encanta. También con mucha ilusión por la película, ¿no? Que en febrero se dio. Sí, las ganas que tengo ya de que se estrene, a ver qué pasa con la gente. Y aparte a ver qué pasa con esto de cine teatro, porque va a estar acá en el cubo también. Es una película que le hicimos con mucho amor, con mucha pasión, le pusimos toda la energía que pusimos en el proyecto también en la película. Ya está, queda muy poquito y en un mes vamos a ver el resultado de todo ese trabajo del año pasado. Ojalá se diviertan tanto con la película como con la obra, porque es nuestro objetivo entretener y divertir a la gente. Y está íntegramente hecha por nosotros, desde escribirla, dirigirla, actuarla, ocuparnos del vestuario, de la música que le hace el señor, de la postproducción. Todo hecha por nosotros, así que con mucho amor. Ya se viene esta película que se podrá disfrutar en febrero con un argumento muy distinto al teatral. Y ya tenemos muchas ganas de ver a nuestro notero Martín Álvarez en la misma. Te contamos que es una historia diferente, pero con los personajes 20 años después. Y por supuesto, si todavía no pudiste ver la obra, no te la podés perder. De jueves a sábados en el teatro El Cubo. ¡Gracias! ¡Gracias!